Desde la diócesis de Armenia, el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi Fe, Iglesia, conociendo la fe. Y en el programa de hoy, la voz del pastor. Siendo el pontificado 266, el Papa Francisco recibe la misión de ser el pastor de la Iglesia Universal. Un poco más de ocho años, el Papa Francisco ha sido esa voz que ha llenado de esperanza, de alegría y de unidad a toda la Iglesia Universal. Desde este programa Vivo mi Fe, queremos compartir la importancia que tiene para todo el pueblo católico la figura del Papa Francisco, la figura del pastor. Sin duda, una voz que pregona un mensaje de salvación y de esperanza. Una voz que llena de alegría y esperanza para todos los pueblos. En cada uno de los encuentros, visitas, ángelos, mensajes que envía el Papa a toda la Iglesia, está siempre cargado de un mensaje de esperanza y de alegría. Una voz que llena también siempre de confianza y de cercanía. Es el mensaje que el Papa Francisco, a través de cada uno de sus mensajes, de sus encíclicas, de sus aportes, busca experimentar en toda la Iglesia. Una Iglesia cercana, una Iglesia que viva también la experiencia de la oración. Siempre que el Papa Francisco termina uno de sus mensajes, invita a la oración. Recen por mí, no se olviden de rezar por mí. Y sin duda eso nos deja ya una tarea bien especial. Al escuchar una voz que invita a la oración, nos anima a todos nosotros, a todo el pueblo católico, a estar unidos en la oración. Una voz que anima y fortalece la unidad de la Iglesia. Cuando escuchamos hablar al Papa Francisco, estamos escuchando hablar a la Iglesia. Una Iglesia que clama, una Iglesia que grita por los más necesitados, una Iglesia que suplica también misericordia para todos los pueblos. Una Iglesia que invita a la unidad. Esa es la voz del Papa Francisco. Una voz que une, una voz que acerca, una voz que llena de alegría. Una voz que también invita a mitigar el sufrimiento de los pobres. En la mayoría de los mensajes del Papa Francisco, los pobres reciben un mensaje alentador. El Papa Francisco, no solo con su palabra, sino también con sus gestos, nos invita a vivir la caridad, a vivir también la cercanía con los más necesitados. Víctimas de la violencia, de los desastres naturales, los migrantes, los marginados, los privados de la libertad, reciben siempre una voz de aliento. Una voz del pastor que cuida a sus ovejas. Una voz que acompaña a los que están solos y tristes. Sin duda, en este último tiempo tan difícil que ha vivido la Iglesia, la voz del Papa Francisco ha sido una voz que alienta y que llena de esperanza a los que están solos y tristes. Familias que han perdido a sus seres queridos, familias que se han tenido que separar a raíz de esta situación tan difícil. Pero ahí está esa voz del Papa alentando, que como lo hemos dicho, es la voz de la Iglesia. Qué especial, pues, en nuestro programa de hoy, dedicarle un momento muy significativo a aquel que nos habla y nos habla como un pastor. Un pastor que ha encarnado a Jesucristo, pero con olor de oveja. En nuestro programa de hoy queremos compartirles tres grandes palabras que el Papa Francisco, en la mayoría de sus discursos, siempre nos invita a tener en cuenta. La paz, la alegría y la familia. Incluso con tres hermosas frases, nos dice el Papa Francisco, para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Hoy, cuando nuestros pueblos están tan divididos por diferentes realidades, el clamor de la paz exige de nosotros el valor para enfrentar las diferentes situaciones. Por eso, seamos también nosotros artífices de paz, escuchando esa gran invitación que nos hace el Papa. La alegría del Evangelio llena la vida de quien vive el encuentro con Jesucristo. En la mayoría de los encuentros, el Papa siempre nos invita a estar alegres. Esa es la alegría de un cristiano, encontrarse con Jesús. Y la familia. Sin duda, para el Papa Francisco, la familia adquiere un gran valor fundamental para seguir construyendo esa sociedad que tanto anhelamos. Y siempre nos pone como modelo la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso, vale la pena la vida en familia. Es otra de las grandes frases del Papa Francisco. Tú haces parte también de una gran familia. Vale la pena vivirla con entusiasmo y alegría. Como tarea de esta semana, vamos a esforzarnos por escuchar la voz del pastor. Quizás leyendo uno de sus artículos, quizás meditando algunos de sus documentos, quizás escuchando el ángelus que todos los domingos proclama desde el Vaticano. Así, también nos uniremos a la voz del pastor que reconoce a sus ovejas. Y nosotros como ovejas, reconoceremos la voz del pastor. Que no es sólo la voz del Papa Francisco, que no es sólo la voz de la iglesia, sino que es la voz del mismo Jesucristo. Hasta la próxima.